Te juro por Dios que para la próxima otro caiga la f*** a mí. No, güey, you gotta be so negative for the time, man. Ya, tío, nunca, hermano. Yo claro y positivo de que no sabe lo que está haciendo. I'm telling you, man, you got issues. Para la próxima si no hay ascensor no ven yo. Está loco. ¿Qué es el caso? ¿No lo conozco? Bueno, esto aquí es que... Esta es la bombita que hice, papi, tiene un minuto. Aquí vamos a hacer los juguetes. Que ya es que hay un próximo. Vámonos. Dale, vámonos. Espero que tú sepas para dónde vamos. I got this. Relax, man. Relax. Relax. La oficina de la policía. Relax. ¿Cómo que se te fue lavaros de nuevo? Perfume de Gardenia, papi. No cagame. No cagame. Be so negative, bro. No, no? No. 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 ¡Suscríbete al canal! We got it. Yeah, hey, we're looking at four cameras.